Aquí tenemos un pequeño motor de corriente continua. Este tipo de motor se encuentra fácilmente en muchos juguetes viejos. Vamos a desmontarlo para ver sus partes fundamentales. A esta parte le llamamos estator, a esta rotor y por último tendremos las escobillas. El estator está compuesto por una carcasa exterior que protege las piezas internas. En su interior tenemos dos imanes permanentes y al fondo vemos un pequeño orificio para el eje del rotor. El rotor está formado por un eje, unas bobinas, en este caso tres bobinas y los extremos de estas bobinas terminan en las delgas. Las delgas son pequeñas piezas metálicas que si te fijas verás que están separadas unas de otras. Para terminar tenemos las escobillas que se sitúan una por encima y otra por debajo del eje del rotor. Cada una de las escobillas está en contacto con un terminal que es por donde se aplica corriente eléctrica al motor. Para la construcción necesitamos madera de contrachapado de 0,5 cm de espesor, aquí tenemos las piezas ya mecanizadas. También necesitaremos 16 cm de barrotillo de madera de 1 cm cuadrado de sección, 6 imanes de 3 cm de diámetro y 0,7 de grosor, una tarrina de aluminio, 30-40 cm de alambre flexible, aquí lo tengo ya cortado en dos trozos, la carcasa de un bolígrafo BIC, 20 cm de alambre rígido, un corcho, 6 m de hilo de cobre esmaltado de 0,4 mm de espesor, cinta aislante y medio metro de cable eléctrico flexible. A mayores necesitamos tijera, papel de lija, pistola de silicona, cúter, regla, celo y unos alicates. El primer paso es mecanizar la madera hasta obtener 8 piezas como estas, dos rectángulos de 10 x 8 cm con un talado en el centro realizado con broca de 3 mm. Otros dos rectángulos de 17 x 4 cm, en cada uno de ellos realizamos un taladro con broca de 5 mm, este agujero se sitúa a 5 cm de uno de los laterales. También dibujamos una cruz situada a 6 cm del extremo opuesto, ese es el punto donde pegaremos los imanes. Y por último cortamos el barrotillo en 4 tramos, de 4 cm cada uno. Pegamos los trozos de barrotillo en las piezas rectangulares de mayor tamaño. Estos trozos de barrotillo se pegarán centrados en cada uno de los lados más cortos. El resultado serán dos piezas como estas. A continuación pegamos las dos piezas que acabamos de construir a los dos rectángulos restantes. El lado corto de estos rectángulos estará alineado con los pequeños tramos de barrotillo. Antes de pegar esta pieza asegúrate de que las cruces quedarán enfrentadas al igual que los dos agujeros que también deben de quedar enfrentados. La carcasa de nuestro motor está terminada, su función es servir de soporte a otras piezas y ofrecer protección al conjunto. Como ya vimos, el rótoro incluye dos imanes permanentes. Estos imanes tendrán sus caras norte y sur enfrentadas, lo que significa que si no estuviesen pegados se atraerían mutuamente. Recuerda que pegamos los imanes en los puntos señalados con una cruz. Este es el aspecto que tiene nuestro estator. Para representar que los imanes tienen polos opuestos los he rodeado con cinta verde y roja. Realizaremos una plantilla de cartón de 5 x 3 cm. Estas medidas son importantes porque la bobina se situará entre los dos imanes, lo más cerca posible de sus caras pero sin rozarlas. Una vez que tenemos la plantilla empezamos a bobinar alrededor de su perímetro. Inicialmente dejamos un extremo de unos 10 cm. Os recuerdo que para la bobina usamos 6 metros de hilo de cobre esmaltado de 0,4 mm de espesor. Al terminar de bobinar dejamos libre otros 10 cm. para el segundo terminal y retiramos con cuidado la bobina. Usamos un poco de cinta adhesiva para evitar que se deshaga. Esta es nuestra bobina de espiras rectangulares con sus dos terminales. Separamos las espiras dejando la mitad a cada lado de la carcasa del boli. El siguiente paso es fijar la bobina al eje y para ello usaremos dos trozos de alambre flexible. Damos vueltas al alambre alrededor de la bobina y del eje y lo apretamos lo suficiente para que no se muevan, pero sin dañar el esmalte del cobre. Repetimos el proceso en el otro lado de la bobina. De esta forma conseguimos que el eje gire de forma solidaria a la bobina. Para las delgas usaremos un envase de aluminio. Recortamos el envase hasta obtener dos tiras de 4 x 1 cm. En un extremo de cada tira realizamos un pequeño orificio por donde conectaremos las delgas a los dos terminales de la bobina. Estas serán las delgas de nuestro motor. Para que exista contacto eléctrico entre las delgas y la bobina debemos eliminar el esmalte de cobre en sus terminales. Unimos cada terminal ya lijado a una de las delgas. Aquí te muestro la unión entre las partes. Las delgas deben girar solidarias al eje, al igual que lo hace la bobina, y para ello unimos las delgas con cinta adhesiva. Es importante que las delgas no se toquen entre sí. Otro detalle que debes tener en cuenta es que las delgas se disponen de forma perpendicular a la bobina. Dicho de otra forma, el espacio de separación entre ambas delgas estará en línea con la bobina. La unión del rotor con el estator la realizamos por medio de un alambre rígido, en forma de L, con 17 cm en su lado largo y unos 3 cm en el corto. Una vez que tengas listo el conjunto, comprueba que la bobina no roza con los imanes y que gira libremente. Para evitar que se salga el alambre, usamos un trozo de corcho. Cortamos el hilo de cobre en dos tramos de unos 25 cm cada uno. Aproximadamente en su parte central pelamos un trozo de unos 4 cm, dejando el cobre al descubierto. Para colocar la primera de las escobillas, pasamos un hilo de cobre por los dos agujeros laterales de la carcasa. La parte desnuda quedará justo por encima de las delgas. A continuación, le damos la vuelta al motor y repetimos el proceso. De esta forma, la segunda escobilla quedará en contacto con las delgas, pero por su cara inferior. Tendremos una escobilla por encima de las delgas y otra por debajo. Ahora vamos a realizar los terminales del motor. Pegamos con silicona caliente un extremo de las escobillas a uno de los laterales del motor y cortamos el sobrante dejando que el hilo sobresalga unos 2 cm. Cogemos la segunda escobilla, es decir, aquella que no tiene ninguno de sus extremos pegados. Colocamos este nuevo extremo al otro lateral del motor y repetimos el proceso anterior. Pegamos con silicona y cortamos, dejando unos 2 cm. en su extremo. Los dos extremos de cable que sobresalen los pelamos y funcionarán en un futuro como los terminales de nuestro motor. Fíjate en cómo están colocadas las escobillas. A la derecha tengo un extremo de una escobilla pegada al motor y el extremo contrario, en mi mano izquierda, está libre. La otra escobilla está pegada al lado izquierdo con su otro extremo libre. Como ya vimos anteriormente, una escobilla se sitúa por encima y otra por debajo de las delgas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.